Quería hablar de esto, ojo eh Red Bull, Ferrari y Mercedes Incumplirán el límite presupuestario Esto es relativamente grave Bueno, esto es bastante grave Por muchos motivos muy distintos Básicamente, es que esto es gravísimo Porque ya hablan Me parece que era el que más claro decía, era Christian Horner Si no me equivoco, pero ya hablan De que no, que no van a llegar Que no van a llegar, que no van a llegar a final De temporada con ese límite presupuestario No habiendo llegado ni a la mitad De esta temporada Es bastante grave, básicamente La noticia, o la excusa Que aportan aquí, eh, tanto Tanto Binotto, como Horner Como Como, ¿quién era el otro que hablaba? Como Toto Wolf, si no me equivoco Eh, para aquí Sé que Toto piensa de forma de música de Christian y Matías Lo que piensan es Es que Hay una causa de fuerza mayor Que está provocando Una inflación Y a nosotros Lo que pensábamos Que a principio de temporada Nos iba a costar X Nos va a terminar Costando X Más Y Vale Que no es del todo mentira O sea, quiero decir Voy a Voy a Voy a rajar de esta gente Un poco, ¿no? Quiero decir, voy a Voy a No voy a defenderlos Pero Entiendo el punto Y no es mentira decir que Ahora mismo Con la situación De la guerra Rusia Ucrania La subida de los materiales La inflación Todos los precios de todo el mundo Están subiendo ¿Vale? Es cierto que la previsión de gastos Que tú tenías en enero A día de hoy Se ha podido desmoronar No es mentira No es mentira ¿Vale? Pero tampoco es mentira Tampoco es mentira Que es tu puto problema Tampoco es mentira Que es tu puto problema Pero ¿Qué pasa? Que en el reglamento En la norma El límite presupuestario Pone Aquí hay un poquito de pena Estamos compitiendo Con piezas que están Más desgastadas Llevamos mucho menos repuestos Que antes Cada fin de semana Nos enfrentamos a situaciones A las que un accidente grave Puede provocar que no podamos Presentar el coche Van dando penita En el reglamento Hay un umbral del 5% Si no excedes este porcentaje Por encima del límite presupuestario Se considerará Una infracción menor ¿Qué es una infracción menor? En caso de fuerza mayor Los comisarios y la FIA Lo decidirán Pero no tenemos ni idea De qué sucederá En términos de sanciones ¡Claro! ¿Es una causa de fuerza mayor Una guerra? Aunque no esté tu país Implicado Como es el caso de Rusia Y Ucrania Coño, un poco sí O sea, yo creo que podemos Estar de acuerdo Que un poco de problema es Un poco de problema es ¿Pero acaso no es un problema Que se enfrenta también Alfa Romeo? Pregunto O Hash ¿O qué pasa? Que solo les afecta A los equipos grandes Es que Aquí hay un problema El problema principal De todo esto Primero es Que no hay normas claras De cuál es el tipo de sanción Cuando los equipos Porque esto va a pasar Se salta en este límite presupuestario No hay una norma clara No se sabe cuál es la sanción No se sabe Se hablaba de multas económicas Se hablaba de sanción de puntos Yo ya os digo lo que va a pasar Los equipos Se van a saltar el límite presupuestario Y la sanción Va a ser Puramente económica Puramente económica Va a ser Una sanción De X dinero Por pasarte Del límite presupuestario Una cosa Absolutamente ridícula No se van a atrever No se van a atrever A quitarle puntos A Red Bull A Ferrari Y a Mercedes No se van a atrever Y al final Va a ser La historia de siempre Con la Fórmula 1 Y la razón de siempre Por la que me enfado Con la Fórmula 1 La Fórmula 1 No quiere aplicar Un límite presupuestario Para favorecer La igualdad de rendimiento Entre equipos No quiere La Fórmula 1 Quiere que creas Que quiere La Fórmula 1 Quiere hacerte creer Que le importa La igualdad entre equipos Y los límites presupuestarios Para que haya Menor diferencia Entre ellos Y le pasa Con el límite presupuestario Le pasa Con las causas sociales Le pasa Con El desarrollo Sostenible Y la ecología Y tal Le pasa con todo Y no solo Le pasa a la Fórmula 1 Esto le pasa A todas y cada una De las grandes empresas Y de las grandes organizaciones Del planeta bola En el que estamos No quieren Hacer nada Quieren Que creas Que hacen Algo Y la Fórmula 1 De todas estas empresas La cualquiera Que os podéis imaginar Va a la vanguardia De esto también Y esto es lo que va a pasar Y llevamos Tres años Con que el límite presupuestario Se ha alcanzado Madre mía Esto va a ser La igualdad tal Y vamos a llegar A septiembre A septiembre Y la multa A Ferrari A Red Bull Y a Mercedes Por decir Los tres grandes Por saltarse El límite presupuestario Va a ser Simplemente Anda Ferrari Que te has pasado Por 5 millones El límite presupuestario Multa de 20 millones Es decir Con dinero Te vas a saltar El límite presupuestario Con dinero Te vas a saltar El límite presupuestario Decidme que no es De putos locos O sea Decidme Que no es De putos locos Que el límite presupuestario Que está hecho Para que Los equipos Más pequeños Puedan competir Con los más grandes Puedan ser saltados Por equipos grandes Con dinero Es ridículo Al final Vale llegar Al límite De presupuestos Al presupuesto Que tenía Ferrari Hace 2, 3, 4 años Todos estos equipos Con 400 millones Pagando 300 de multa Y 100 de normal Es ridículo Y ojo Esto lo estoy diciendo yo ahora No es oficial Que se vayan a aplicar Acciones económicas Pero alguien de verdad Cree Que en octubre Si alguien se ha saltado El límite presupuestario Va a coger la fórmula Y va a decir Menos 50 puntos De verdad Alguien se lo cree De verdad Alguien se lo cree Que van a hacer eso No lo pone en el reglamento No pone Que tipo de multas hay ¿Por qué no lo pone? Porque no se van a atrever A hacerlo Porque se guardan Se conservan Te venden la imagen De Hemos creado un límite presupuestario Para que esto esté Superigualado Pero cuando llegue el momento De aplicar la verdad Cuando llegue el momento De aplicar la sanción Vale Una multita Una multita Venga Y que no se repita Para el año que viene Que el año que viene Ya se va a haber puntos Cuidado El año que viene Ya se va a haber puntos ¿Y cómo consiguen eso? Pues con Cláusulas vacías Bueno Salvo causas de fuerza mayor Pues una guerra Entre Rusia y Ucrania A lo mejor es una causa De fuerza mayor Y le sirve a los equipos Para saltarse el límite presupuestario Ahí está Ahí está Y mientras Y mientras por aquí Horner Dando penita Diciendo Es que igual No podemos ir A la siguiente carrera Es que Igual nos tenemos que perder Varias carreras Para llegar al límite presupuestario Es que Hay un par de equipos En contra Un caso De fuerza mayor Que no sé qué No nos gustaría Los tribunales de apelación De París Va a ser todo esto Para que al final No pase nada Y que la Fórmula 1 Siga siendo Lo mismo de siempre Y a mí esto me jode Porque no me gusta Que me llamen tonto Es que no me gusta Que me llamen tonto A la cara Yo puedo ser tonto Pero no me lo digas A la cara Por favor Porque me enfado A mí no me vendas Que vas a hacer algo Por el límite presupuestario Que vas a intentar Que todos los equipos Compitan con el mismo presupuesto Para que luego Cuando vaya a pasar algo No hagas nada Salvo Recaudar más dinero Es que es lo que va a pasar Es lo que va a pasar Y aquí Vinoto Creo que sencillamente No habrá forma De quedarnos por debajo En algunos momentos Nos pasaremos Y tan tranquilamente Te lo dicen Y no va a salir la fía Y decir Ey Pues si os pasáis Son menos 50 puntos Ojalá 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 Salir y dijeran No, menos 50 puntos Si os pasáis Verás como de repente Mágicamente Llegan Llegan con 140 millones A final de temporada Los tres equipos Verás como llegan Mágicamente Sin saltarse ninguna carrera Pero no No lo van a hacer No creo que haya forma De que cumplamos con el reglamento No creo que despedir a gente Y es que esto Esto sí que Ah Es que por aquí Es que son muy listos O sea Aunque yo soy el primero Que a veces digo Que Binotto especialmente No es la persona Con mal luces De toda la fórmula 1 Los cabrones son muy listos Y Tienen mucha gente detrás Que sabe comunicar Y que les sabe Escribir lo que deben decir En cierta manera Para comunicar Y ganarte La opinión De cierta parte del público Porque claro Si yo os leo esta frase Joder No podéis decir Que no estáis de acuerdo Con Binotto No creo que despedir a gente Sea una opción buena O correcta Claro ¿Quién va a estar a favor De despedir gente? Yo creo que todos Podemos estar a tope Con el tema Del límite presupuestario De tal Pero es verdad Que si te lo pintan Como directamente Es que tenemos Que despedir gente Claro Ahí ya todos Hacemos un poco de Ah Ah Que cabrón Nos ha pillado Es un poco la de Nos ha pillado Y yo soy el primero Que evidentemente No querría Que ningún trabajador De ningún equipo De Formula 1 Fuera despedido Pero claro Lo que dice por aquí Se puede recortar en piezas Se puede recortar En otro tipo de cosas Hay muchas cosas Se puede recortar en desarrollo Claro Pero si recortas en desarrollo Recortas en personal de desarrollo También es cierto O sea que Es que esto no es mentira No es mentira ¿Vale? O sea no es mentira Pero tampoco es mentira Que precisamente sabemos Que Ferrari Lo que ha hecho En lugar de despedir trabajadores Es Cederlos Entre comillas Al equipo Haas En el caso de Ferrari Se ha hecho eso Y es una de las cosas Que más les han tocado Las pelotas Al resto de equipos Que saben que Ferrari Está con Haas Haciendo tripiñuelas No tripiñuelas tal Porque no es ilegal Lo que hacen Pero sabe que está Cediendo trabajadores Y que hay evidentemente Un intercambio de información Hay un intercambio de información Y probablemente Mercedes Haga lo mismo Con Aston Martin Y joder Que no hará Red Bull Con Alfa Tauri ¿Vale? El beneficio no es suficiente Como para hacer frente Al exceso de precios Y costes que tenemos ¿Cuáles serán las consecuencias? Bueno Yo creo que aquí Mati Avinoto Sabe perfectamente Que podría no recortar En personal Y recortar en otras cosas Pero entiendo Entiendo por cierto No entra en el límite presupuestario Y esto es importante Aclararlo ¿Vale? Porque algunos Se pueden llevar Les puede llevar a confusión Los sueldos no entran En los límites presupuestarios De los pilotos Y los altos cargos ¿Vale? Los grandes salarios No cuentan Es decir Que Leclerc cobre Me lo invento No sé cuánto cobra Pero 20 millones Da igual Para esto ¿Vale? O sea da igual Porque entonces Los grandes equipos Estarían jodidos por ahí Con los tremendos sueldos Que tienen ¿Vale? Es solamente presupuesto Para digamos Conservación y desarrollo Del coche ¿Vale? Empiezas Y este tipo de materiales Está muy Muy delimitado Por aquí Lo más importante Es que muchos equipos Lo incumplirán Y será simplemente malo Para el reglamento financiero Porque si llegamos Al punto de incumplirlo Estaremos debatiendo su valor Empezaremos a debatir Si el reglamento financiero Vale la pena O sea Claro es que el tío Está diciendo como ya Es que vamos a llegar A esta situación Y está metiendo presión ¿Vale? A la categoría para decir Vamos a llegar a esto Nadie quiere ¿No? Verse en tribunales ¿No? Nadie quiere Eh... Perder Posición de poder O sea Es que son muy listos tío Es que son muy listos Es que O sea hasta Binoto Que parece de los menos listos Es muy listo tío Es que es muy listo Es que es muy listo Por aquí habla Eh... ¿Quién era este? Andrew Andrew Sobling Que no sé quién exactamente Pero es de Mercedes Al principio teníamos un plan Para no incumplir con el límite presupuestario Esto es lo que decía antes ¿No? Eh... A medida que los costes Como el de los transportes O de la energía Se multiplicaron por la inflación Hemos pasado a buscar formas De ajustarnos a él Para no pasarnos Pero hemos llegado a un punto En el que el reto Se hace insalvable Y luego esta también Es muy inteligente Aquí Andrew Sobling También es bastante inteligente Porque dice esto Lo de Competir con piezas Que están más desgastadas Claro esto No lo hice directamente No lo hice directamente Pero está queriendo decir Igual no podemos comprometer La seguridad del todo De nuestros monoplazas Con estas piezas Tan desgastadas O sea Es una manera De querer lanzar Ese mensaje también Es que son muy listos Son muy listos Y se van a salir con la suya Y yo me voy a enfadar Pero esto va a pasar También os digo Yo creo que esto Ojalá me equivoque Y nadie se salte El límite presupuesto Este año Y no tengamos que llegar A tal Pero Primero Entre lo complicado Que es Saber exactamente Cuánto gasta un equipo En desarrollo Porque es complicadísimo Que se puede hacer Y estoy seguro Que habrá ciertos Mecanismos para hacerlo Pero que tiene que ser Muy difícil Y que algún equipo Se pueda perder Una carrera Porque te ha que gastar 5 millones Para parar un coche En la última carrera Y no llegue Casi que prefiero Que se lo salten Y no pase nada Entiendo que lo justo es Si el límite es este Y en la Y en octubre Te has pasado de 140 millones Se acabó Tu temporada Pero tendremos que llegar A un acuerdo Supongo que tendremos que Hacer que la Fórmula 1 Esos 140 millones Los limite Aún más Que se apliquen solo A lo que es puras piezas de coche Y a lo mejor Eliminar los gastos De logística y transporte De ese límite presupuestario A lo mejor Pero algo tendremos que hacer Porque yo tampoco quiero Que la temporada Se decida Porque un equipo No se ha podido presentar Por límite presupuestario Pero tampoco quiero A su vez Que la sanción Para el equipo Que se pase de listo Que gaste más dinero Sea puramente económica Es complicado No se que hacer Porque esto del límite presupuestario Sobre el papel Era algo muy bonito Luego Aplicado a la hora De la verdad Si no dejas claras Cuáles van a ser las sanciones Y a día de hoy Repito No se sabe Cuáles son las sanciones Pues atrás se limita el reglamento No suena un poco A lo que os decía al principio Que es otra maniobra De marketing Más de la Fórmula 1 Para hacernos creer Que quieren una igualdad Que realmente no quieren No es un poco Otra vez lo mismo Y aquí por supuesto Entran factores como En el caso de Haas Ahora mismo Mick Schumacher este año Por accidentes provocados por él Ha destrozado Dos coches Literalmente destrozado ¿Vale? El de Monaco No se podía volver a usar Y el de Arabia Saudí No se podía volver a usar ¿Hasta qué punto Deberían entrar Las reparaciones En ese límite presupuestario ¿Hasta qué punto? Si, no Por deben entrar Que tengan más cuidado Con el coche y tal Joder Queremos pilotos conservadores Entonces No queremos pilotos Que arriesguen Queremos pilotos Que no tengan Que intenten No chocar No que intenten No chocarse Todos intenten No chocarse Pero que intenten No buscar Ir lo más rápido posible O sea De verdad queremos Que algún equipo Falte alguna carrera Porque no ha tenido Dinero O sea No ha tenido No dinero Sino la posibilidad De invertir dinero En reparar un coche Y aquí Algo me dirá Bueno pues que las reparaciones Se excluyan también Ya y las reparaciones De un alerón Esas no Cuando sea el coche Yo creo que cuando sea el coche Siniestro completo ¿No? Por hablar con el lenguaje De coches de calle Yo creo que ahí sí Se puede hacer una excepción Y sé que a lo mejor Esto no es popular Pero creo que hay algunos casos Dentro de este límite presupuestario Que deberían ser Que deberían ser excepcionales Y creo que si un coche Se destroza Por completo Como es el caso Del de Mick Schumacher En estas dos ocasiones O sea que no es Voy a romper un poco El alerón trasero Y así Ese nuevo coche Realmente camuflo Una evolución No, no, no El coche se ha destrozado Por completo Voy a Los 8 millones Que cueste un coche Nuevo entorno No, 8 millones Creo que cuesta solo el motor Los 12 millones Que va a costar el El monoplaza completo Por decir algo Porque las cifras Van cambiando cada año O sea a lo mejor Eso deberían estar excluidos A lo mejor Eso deberían estar excluidos Es que es complicado O sea desde luego Esto no es fácil Ni quiero que en este vídeo Parezca que yo tengo La razón absoluta Ni que sé más que nadie Yo solo sé que Como lleguemos a octubre Y hay equipos Que se haya salto el reglamento Y la multa para ello Sea una sanción económica Me voy a enfadar Y tampoco me va a gustar Si le sancionan con una carrera A lo mejor la sanción justa Es X cantidad de puntos menos En el campeonato de constructores O quien sabe Pero sobre todo Lo que no se puede hacer Es que hayamos empezado La temporada Y este es otro De los problemas graves No se puede haber empezado La temporada Sin saber Cual es la sanción Por esto No lo sabemos A día de hoy Te dicen Puede ir desde una sanción económica Hasta una descalificación Eso solamente significa Que dependiendo de lo que pase Verán que hacen Para proteger sus intereses Eso es lo único que significa Si todo empieza la temporada Y dices Son 140 millones De límite presupuestario Aplicables Al mantenimiento Y desarrollo De piezas Si no los cumples Si te los pasas Si te lo pasas Un 5% Es X multa Si te lo pasas Más de un 5% Es X puntos menos Si te lo pasas Más de este otro X% Es descalificación Del campeonato Si tú empiezas La temporada Con eso escrito ya Oye Nosotros dijimos Esta cantidad De millones Ha habido Algo super excepcional Y se puede cambiar Venga Pero dijimos esto Y eso es lo que está escrito Pero que pasa Que ahora ya no se sabe Y que va a ser Que va a significar esto Que este año van a ser Es que yo lo estoy viendo ya Lo estoy viendo ya Esto no es oficial Lo que voy a decir Pero lo estoy viendo ya Este año van a ser Sanciones económicas Y decir El año que viene Ya son puntos eh El año que viene Ya son puntos eh Y ya está Y no va a pasar nada Y es Otra vez Y vuelvo a repetir La frase del vídeo Hacernos creer Que les importa la igualdad No les importa la igualdad No les importa ni un poquito Les vale verga Es más Les molestaría Que Haas Llegar a ganar carreras O hacer poder Pero quieren hacerte creer Que si les interesa Como en todo Como les pasa Con la lucha Contra el racismo Como les pasa Con la ecología Y el cuidado del planeta Como les pasa Con todo Con todo A la Fórmula 1 Y a cualquier Empresa o liga Multinacional Que os queráis echar La primera que me queráis decir Hace lo mismo El marketing De hoy en día De las grandes empresas La acción social Que hacen Es puro marketing Es solo Puro marketing La responsabilidad Social corporativa Se funda en mentiras Y en hacerte creer Que ellos quieren Cosas que realmente No quieren Y esto del límite Presupuestario Me temo Que es otro acto más De responsabilidad Social corporativa Que va a tener Muy poquito impacto Para Para conseguirlo Que realmente yo creo Que a todos nos gustaría Que es un poquito más De igualdad Creo que nadie En Fórmula 1 Nadie ve Fórmula 1 Esperando que Haas Pueda competir En igualdad de condiciones Que Ferrari O que Red Bull Pero si que Si nos dicen Que van a intentar Hacer todo lo posible Para que estén más cerca Y cuando llega Y cuando llega la hora De la verdad Te echas para atrás Pues me están mintiendo Me están mintiendo la cara Y no me gusta Que me mintan la cara Que queréis que os diga Pero bueno Acabo por aquí El modo vídeo Vale Muchas gracias A todos por escucharme Hasta esta parte Y quería hablar De este tema Porque me pone Es que me pone triste O sea de verdad Que me pone triste Y eso que aún no ha pasado 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 Que segrund sia Y eso que aún no ha pasado Y eso que aún no ha pasado Y eso que aún no ha pasado